Choripan, empanada, torta frita, bueno, agua caliente para el martes, que es lo principal, ¿no es cierto? Y bueno, agradecemos a la gente que son devotos al gauchito, que después de las 5 de la tarde van a estar las agrupaciones, los músicos, chamameseros, caballos, todo eso, van a estar después de las 5 de la tarde. Así que esperemos que lo ayude el día y el tiempo, ¿no es cierto? Bien, y en este momento empezando a recibir la gente de a poquito. En estos momentos, sí, exactamente, estamos recibiendo bastante gente que se están llegando y bueno, van a pasar el día acá, así que bueno, gracias de hoy al gauchito por lo que lo están, por la gente que están viniendo, vamos a decir, a compartir un rato el 8 de enero del gauchito, vamos a decir. Por supuesto, la gente que mira el noticiero y se quiere acercar en horas de la tarde, le decimos que después de las 5 de la tarde se viene el grueso de la jornada. Sí, después de las 5 de la tarde, bueno, se vienen las agrupaciones, los chamameseros, vienen mucha más gente y bueno, van a ser bien recibidos todos, ¿no es cierto? Invitarlos a todos. Invitamos a todos, el que es devoto del gauchito, que estamos acá y va a ser bien recibido en el día del gauchito y bueno, el que viene a hacer su rezo, pedir su, qué sé yo, por enfermedad o trabajo, el gauchito siempre fue cumplidor. ¡Gracias!